¿Qué es la internacionalidad? Quizás sea la internacionalidad uno de los principales valores de este certamen. Son muchos coralistas los que desde hace tiempo vienen preparándose para estar ante ustedes y poder ofrecer su trabajo en este tornado. Sumando los participantes incluidos en esta edición, el certamen ha acogido a más de 200 agrupaciones extranjeras, una cifra que habla por sí sola del ámbito que ha llegado a alcanzar este gran acontecimiento musical. Y ahora procedente de Puerto Rico, damos la bienvenida a Coralia, de la Universidad de Puerto Rico. Coralia, coro de concierto de la Universidad de Puerto Rico, fue avalado en España como un coro de voces que embelezan. Fundado en 1982 por su actual directora, la profesora Carmen Acevedo, Coralia es sin duda una prestigiosa agrupación que forma parte de la gran tradición coral del recinto de Río Piedras, que se remonta al año 1936. Se compone de estudiantes y exalumnos de la Universidad de Puerto Rico que cuentan con una sólida y probada experiencia musical. En sus inicios incipientes se creó como un taller coral establecido con el fin de maximizar el talento musical de sus integrantes y con el propósito de preparar piezas corales de alto nivel de ejecución. Esta noche este coro va a comenzar interpretando en el apartado de Polifonía, El amor y la locura de Alejandro Yahue y Elena Elena de Cortijo y su combo con arreglos de Johanny Navarro. Damos la bienvenida a su directora, Carmen Acevedo. El amor y la locura con el amor reñido Dejo ciego de un golpe ciego Al miserable niño Al miserable niño Al miserable niño Cierro madre 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 Y esposa Con esto que le ha dicho Que en ellas sea los dioses De que sirven las pechas Presentando a su hijo Te queda el cuadro pido, faltándole la vista, para cesar sus tiras, y decidir que vencer las alas, y ver 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 las alas. Y ver las alas, y ver las alas, y ver las alas. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El rumor de mi cantar Yo quiero que mi amor Que se abrirá en la manera Que nos unió Las venas blancas de un vero en fin Brillantes bajo el sol Esperan tensas para de ir Hacia el suelo español En el temor ya suña Que nunca esperó Puede haberte repetido Porque la madre España Va a aprender de otro que sea Lejos de tu Que nunca volverás Que nunca volverás Con que las notas de mi canción Se sigan con pasión Se la médica de la noche Se la médica de la noche Se la médica de la noche Que siempre te roj Calzó Y la rabra Se te ganas de las El rumor de mi cantar La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que nos unió, que fue su canción, lo que nos unió. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!